Tu vieñita hermosa, linda vas creciendo Como los caponos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Conte muy contenta porque estoy aquí Triñita hermosa cuando tomo vinos Siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar